Finalmente llegó el día de la elección primaria, ¿cuál es la expectativa aquí en San Isidro con respecto a su candidatura? Esperamos y hemos luchado y trabajado mucho para que cuando llegase cualquier modo de forma electoral tener el apoyo de los vecinos. Esta es una elección rara, es una elección a la que hay que tenerle mucho respeto porque es una elección que el poder la diseñó para sí el año pasado, después no le gustó tanto y después terminó siendo ratificado. Ustedes vieron que hasta hace escasa semana no había publicidad, gracias a los medios de comunicación sociales que esto fue tomando calor y hoy estamos delante de una elección aparentemente tan masiva como las elecciones nacionales como las que van a ser las de octubre. Así que, bueno, esperamos que todo ande bien, vemos que es un comicio que se está desarrollando en paz, preocupa en este lugar y a lo largo de todo el país, pero preocupa sobre todo en aquellos lugares donde tal vez no hay tanta estructura comunitaria cuidando de esto, que hay mucha falta de boletas, parece mentira, ¿no? Pero faltan, nos ocurre que nos llaman y cuando se busca en los cuartos oscuros faltan boletas de la lista que nos toca representar. Hay que cambiar el sistema, ¿no?, de boletas de sábana. Hay que ir a la boleta única, me parece que la boleta única ya aprobó en dos o tres distritos, es buenísima y si no, el voto electrónico. Este sistema de boletas de sábana solamente se usa en algún país del África Central. En Latinoamérica, por ejemplo, hoy que somos tan latinoamericanos, políticamente correctos, no se usa esto. ¿Cómo continúa su día hoy? Bien, en familia, con el teléfono abierto, yendo a donde está nuestra estructura central, ahí en Francia es donde acostumbramos a tener todas las comunicaciones de cada uno de los lados, en la calle Francia, que es algo que nos permite saber del comicio. Y dentro de las posibilidades, en este momento, por ejemplo, vengo de recorrer Bulón y Villa de Lina y ahora toda esta parte de Bécar, y ver cómo funcionan esas zonas, sobre todo las denominadas zonas periféricas. Son las primeras primarias que se hacen en la Argentina, digo, ¿cuál es el sentimiento que eso le hace sentir? Digo, ¿está nervioso, ansioso? ¿Se vive distinto que una general? Sí, es una... La verdad que tuvieron la peor de las presentaciones, ¿no? Porque son primarias que el poder no las quiso, convirtió la ley, después no las quiso, las enfrió, no las mostró. Están mal hechas, en realidad, las primarias fueron pensadas y así decía la ley para que no hubiese más colectoras y para que hubiese un ordenador llegado el momento de octubre. Bueno, ahora parece que es un entrenamiento final antes de la elección de octubre, o sea, está mal. Los candidatos a presidentes tienen muchas boletas, salvo el caso nuestro, que fuimos prolijos. Nosotros tenemos un candidato a presidente, que es Ricardo Alfonsín, tenemos un candidato a gobernador, que es Francisco de Norvay, tenemos un candidato a intendente en lo posible en cada uno de los pueblos. ¿Cómo supone que sigue posse este proceso a propósito de esta deficiencia que usted señalaba de aquí a octubre? Son 70 días que ahí sí, ahí empieza la elección. Ahí no hay que creérsela, esta elección no hay que creérsela del todo en ningún lado. La elección es la de octubre. Esta es una elección donde, insisto, es el poder, el poder que quiso algo para sí, quiso un traje a medida, no le sirvió, lo quiso a tirar, y bueno, y empezó la siguiente etapa, que es la de todos tener que ir a la elección. Veo que por suerte es una elección que funciona de manera masiva, que es en realidad lo que puede dar un resultado verdadero. Con respecto a ustedes aquí en San Isidro, ¿cómo va a ser desde aquí hasta octubre? ¿Y cómo cree que se va a presentar el panorama a nivel provincial y nacional? ¿Si va a haber cambios, si va a haber nuevas alianzas? Nosotros esperamos que haya un segundo claro, si no es ganarle a Cristina, que haya un segundo claro y que ese segundo claro sea el que nos dé la posibilidad de tener hacia dónde señalar que es el camino para que la elección tenga sentido. Si no, nos encontramos siempre con que hay un 30, 30 y pico por ciento que va con alegría a votar por la elección y vota por el poder, y hay un 70 por ciento que vota por obligación y con tristeza por el hecho de que sabe que su voto entra en diáspora.